No me arrepiento, dijo el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, sobre el asalto violento a la Embajada de México a 10 días de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El mandatario extendió una invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar. Invitaré al presidente López Obrador a comer ceviche. Probablemente podamos comer unos tacos juntos y podremos hablar cuando él esté listo, dijo Novoa en una entrevista con la cadena australiana SBS News. Novoa admitió que arrestar al exvicepresidente de su país, Jorge Glass, fue una decisión muy difícil de tomar y justificó la incursión a la sede consular de México diciendo que este fue el primero en violar las convenciones internacionales. Había un plan para escapar del que estábamos al tanto, declaró Novoa. Nosotros condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad. Es salvar a los criminales de sus sentencias, sostuvo. Durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador descartó que existan las condiciones para llegar a una solución respecto al conflicto diplomático, pues su gobierno ya presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para solicitar que Ecuador sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas. Parece que cuando ya se presentó una denuncia en la Corte, ya no se puede estar haciendo reuniones o acuerdos bilaterales. Hay que esperar a que la Corte resuelva, explicó. El mandatario informó que tendrá una videoconferencia con sus homólogos que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para tratar el tema. La incursión a la Embajada Mexicana en Quito generó un apoyo internacional prácticamente unánime al gobierno de López Obrador. Desde la ruptura de las relaciones diplomáticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado una serie de rutas que tomará el país. El pasado viernes, la representación de México ante la ONU, presentó una denuncia en contra de Ecuador, la cual se suma a la de la Corte Internacional de Justicia y al llamado a la CELAC. Tras la crisis, la fuerza política de Daniel Novoa perdió la mayoría en la Asamblea Nacional de Ecuador y el gabinete del mandatario experimentó una sacudida.